La sincronicidad es la ley de la unidad. Mujer, la mujer del futuro. Mujeres, la sincronicidad es la ley de la unidad. Ese es el tema que estamos trabajando en este libro que se llama Las puertas del cielo están abiertas para ti. Pregunta, ¿qué libro lees este? Este es el libro que estamos trabajando en la Escuela Cuántica Mía. ¿Qué más hago? Esto es lo que estamos haciendo en la Escuela Cuántica Mía. Estamos trabajando para reprogramar tu ADN cuántico. ¡Hola, llegó! ¡Tiana, qué emoción! ¿Dónde andabas, Tiana? Hermosa, divina. Ana María, hola, ¿cómo estás? Aprende con disciplina a pensar sincrónicamente. ¿Qué es lo que estamos enseñando en la Escuela Cuántica Mía? Estamos enseñando a pensar sincrónicamente con Dios. A pensar sincrónicamente con Dios. Eso es lo que estamos enseñando. Y entonces, ¿cuál es el tema de hoy? La sincronicidad es la ley de la unidad. Mujeres, vamos a ubicarnos, vamos a trabajar en la unidad. A la final, lo que usted va a sacar de acá, usted es una mujer que está desvalorizada, usted es una mujer que se siente aplastada, usted es una mujer que se siente agobiada, usted es una mujer que está desgarrada, usted es una mujer que sufre. Usted es una mujer que tiene y quiere tirar la toalla, usted es una mujer que se quiere rendir, usted es una mujer que se quiere separar de su marido, usted es una mujer que se quiere rendir, que quiere tirar la toalla, que quiere desaparecerse de este planeta, irse a vivir sola por allá a una finca retirada en una casa sola. Y va a ser una mujer que quiere estar sola, dejar todo, irse corriendo. Para donde nadie la mire, donde nadie la toque y donde usted termine sola, ermitaña y abandonada y se la coman los animales o la cojan los guerrilleros y la pongan a cocinar para un batallón de guerrilleros. ¿Usted quiere eso? ¿O quiere asumir el poder, el amor y el dominio propio que Dios le dio? ¿O quiere trabajar con la ley de la unidad? Porque es que estamos como, ¿y qué hacemos? No, pero ¿qué hacemos? No, aplique las nueve variables. Pero decime qué libro leo. No, 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 mira, estamos leyendo este libro. Estamos enfocadas en este libro y estamos enfocadas en las nueve variables y estamos enfocadas en los cinco pasos. Porque si no, entonces ya también me voy a la finca yo sola, porque es que así es, así estamos, Marimelda. Y entonces, ¿qué pasó, Marimelda? No, 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 lo que pasa es que tenemos que darle seriedad a esto. O sea, tenemos que darle seriedad. Yo, Marimelda Cardona, le tengo que dar seriedad a esta escuela, porque es que esto es una escuela. Entonces, ¿a qué es la escuela? La escuela es para reprogramar a las mujeres. Para eso es la escuela. ¿Y por qué vamos a reprogramar a las mujeres? Porque las mujeres están desbastadas, agotadas, en sufrimiento. Porque las mujeres están en estado de depresión. Porque las mujeres están desvalorizadas. Porque las mujeres están en estado de desvalorización total. Entonces, ¿cuál es el producto que nosotros estamos entrando a esta escuela? Estamos entrando mujeres en depresión y desvalorizadas. Si usted no está desvalorizada, entonces usted no tiene por qué entrar a la escuela. Porque usted está muy bien, usted es una mujer muy brillante. Pero hay mujeres que están desvalorizadas, que no le ponen valor a su vida, que no le ponen valor a nada. Y no tienen un peso en el bolsillo. O si tienen el peso en el bolsillo, son mujeres que no tienen un hogar. Porque son mujeres que trabajan tanto, pero que no tienen un hogar. Y son cabeza de familia, hombre y mujer. Y no estamos hablando de eso. Estamos hablando de las mujeres que están en desequilibrio. Entonces, ¿cuál es la mujer que entra a la escuela? La mujer que tiene problemas. La mujer que está agotada. La mujer que está desvalorizada. La mujer que está con problemas. Esa es la mujer que va a entrar a la escuela. ¿Y qué va a pasar en esa escuela? Va a haber un proceso de transformación. Va a haber un proceso de renovación de la mente. Va a haber un proceso de reprogramación de su ADN cuántico. Va a tocarse todos sus fibras. Pero tiene que trabajar. ¿Y dónde trabaja? En la rutina diaria. ¿Y qué hace en la rutina diaria? Aplica las nueve variables. Maribel, ¿y cuáles son las nueve variables? Pues por repetición se aprende. Aquí nadie va a practicar por ti. Tú tienes que practicarlas. ¿Qué hace la escuela? La escuela te las da y te ayuda en el sistema para que tú puedas aplicar esas nueve variables. Maribel, ¿y cuáles son las nueve variables? Lo que pasa es que no las quieres aplicar en la rutina diaria. O sea, querés que te aparezcan las cosas así como así, pero no estás dispuesta a hacer el trabajo que tienes que hacer. Maribel, ¿entonces qué hacemos? Bueno, va a aplicar estas variables. Ahí están, ahí se las puse. ¿Cuál es su intención durante el día? Acuérdase, en lo que tú te enfocas, en eso pones toda tu atención y pones toda tu energía. Y eso es lo que creas. A ver, voy a volverlo a decir. Deme un segundito. No, 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 no. Aquí hay una... Allí donde pones tu atención... Ay, yo veo si se ve así, muchachas. Muchachas. A ver, vamos a mirar, a ver acá. Ven esta imagen. Ah, queda al revés. Ok. Allí donde pones tu atención es a donde se va tu energía. Y tu experiencia de vida se crea. Mujeres. El trabajo de la mente. Mira esto. El trabajo de tu mente es materializar tu creencia. Vuelvo y se lo digo. Y esto lo tenemos que aplicar en la rutina diaria, aplicando las nueve variables. ¿Con qué intención? Con la intención de amar. De amar a Dios sobre todas las cosas. En el amor está el secreto. Yo odio a los hombres. María Imelda, ¿cómo así que usted odia a los hombres? Sí, esto es para las mujeres que odiamos a los hombres. ¿Por qué? Por el maltrato que hemos vivido. Porque somos desvalorizadas. Porque somos hijas de mamás que murieron de cárcel por depresión. Porque somos hijas de mamás que se suicidaron. Porque somos hijas y la desvalorización viene en nuestra sangre. Estoy hablándole a la mujer desvalorizada. Yo no le estoy hablando a la mujer que se valora, que tiene un esposo, que vive felices y que come perdices. A esas mujeres no le estoy hablando. Porque ellas no están aquí. Ellas están en otro lado. Yo le hablo a la mujer que vive sola, a la mujer que se quiere separar, a la mujer que es desvalorizada. A esa mujer es que yo le estoy hablando. Yo no le estoy hablando a la mujer productiva, que tiene un esposo feliz, con unos hijos felices y que viven paseando por las maravillas de la tierra. No, a esa no. Esa ya está en otra dimensión. Yo le estoy hablando a la mujer que tiene problemas en su ADN y que viene en una historia de desvalorización de la mujer. Una mujer que no consigue dinero y que cuando consigue, se consigue hombres que la maltratan también y que tiene hombres que tienen problemas con los hombres. A esa mujer le estoy hablando. ¿Por qué? Porque no somos capaces de trabajar en unidad. Entonces, esa mujer que tiene ese problema, que está agobiada, que está desvastada, que está cansada, tiene unas creencias, tiene unos programas, tiene una información. Y el trabajo de la mente es materializar su creencia. Muchachas, vean. Esta imagen es muy importante. ¿Qué libro leo? Pues leas el libro mío, mi amor. Léase mi libro. Aplique las nueve variables. Marimelda, pero es que no sé, yo no sé cómo y cómo lo hago. Pues es que no escriben. Si usted no escribe lo que estamos haciendo acá y no lo practica en su rutina diaria, yo creo que voy a empezar a hacer exclusiones. Mis mujeres del futuro, quiero que me den un consejo. Les cuento, tengo una relación con mi pareja de 13 años, tenemos tres hijos maravillosos y mis amigas ya no me prestan mucho interés. Les interesa más su trabajo y las amistades que nosotros somos sus familias, con nosotros que somos su familia, la dedicada. Y otras amigas, bueno, pareja y mi mente me ponen solo a discutir, ¿vio? Mujeres que lo único que hacen es discutir con el marido, mujeres que lo único que hacen es pelear con el esposo y lo único que quieren es desaparecerse y dicen a vivir por allá a una finca solas. Ese es un espíritu que quiere, que se apodera de tu mente para que tú te rindas, para que tú tires la toalla y para que digas me voy, me voy a desaparecer y me voy de aquí, me quiero desaparecer del planeta. ¿Para qué? Para que te vas sola a una, a una, a una, por allá, a una zona guerrillera donde te van a contratar, pero es para que le hagas la comida sin cuenta. O sea, no sos capaz de hacerle comida a tu marido, no sos capaz de cuidar a tus hijos y te van a poner por allá a cocinar para un batallón. Eso es lo que usted quiere. Es que le estoy hablando a Juanita. Y hoy me di cuenta, hay un espíritu de distracción en nuestro grupo. Aquí en la escuela cuántica mía hay un espíritu de distracción, un espíritu que nos tiene distraídas buscando lo que no se nos ha perdido cuando tenemos el libro de reprogramar el ADN cuántico, cuando tenemos los talleres para que usted los vea y escriba y practique en la rutina diaria las nueve variables y para que usted aplique los cinco pasos, pero no, 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 no podemos, no podemos porque es que la mujer tiene un espíritu de distracción. Eso se llama espíritu de distracción. Y ese espíritu se está apoderando de nosotras en este grupo. Yo tengo que hacer este evento todos los días a las once, once hora colombiana, no, yo, no, yo también ya me estaba tirando y distrayendo en la hora de hacerlo. Y ¿saben qué quisiera? Ya no voy a hacer más este taller, voy a cerrar la escuela porque no sirve para nada, porque entonces, ¿qué información estoy dando si usted la consigue en Google? O sea, ¿cuál es la diferencia de buscar la información en Google y léeme este libro? Donde están los pasos uno por uno, donde está todos los días, estamos pasando información de este otro libro. Estos son los dos libros que manejamos en la escuela, no manejamos otros dos. El resumen, lo está pasando, es que no tengo la voluntad de escribir, y no le estoy diciendo a todas, qué pena, o sea, esto no es aquí en contra de nadie. Aquí estoy hablando de mi distracción. Estoy hablando a mí, no le estoy hablando a usted, para que no crea que es usted la que tiene ese problema. Soy yo la que tengo el problema. Tengo un espíritu de distracción, un espíritu que no me deja enfocar, un espíritu que me hace buscar en otros lados lo que ya está aquí y lo que ya está aquí. Tengo dos libros que puedo trabajar, pero no, mi mente no quiere centrarse en este libro. Mi mente quiere estar en otro lado, mi mente quiere estar, ay, yo necesito. No, 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 es que aquí está la información, pero mi mente la está buscando en otro lado, y eso se llama espíritu de distracción. Mujer, ¿y por qué estás sufriendo maltrato físico, emocional, espiritual, mental, sobres de soledad, desvalorización? Pero como tienes que trabajar y transformarte desde el ADN, no quieres, no quiere, quiere destruir. ¿Y qué quiere? Sácala de su centro y que se vaya por allá. Ya hice una película con un final no feliz. ¿Dónde están los resúmenes? ¿Dónde están los resúmenes? No, no los veo. El tuyo tampoco. ¿Por qué? Porque estoy distraída. El trabajo de tu mente es materializar tu creencia. En lo que tú te enfocas. Yo pregunto, Dios me dio un espíritu de poder, amor y dominio propio. Yo estoy trabajando con un espíritu de poder. Yo estoy trabajando con un espíritu de amor. Yo estoy trabajando con un espíritu de dominio propio. No, mi amor, es que aquí estamos educando mujeres que sean productivas, berracas, que sean capaces de manejar una familia, que sean unidas, que sean mujeres productivas. Pregunto, ¿eso es el producto que estoy sacando? Yo creo que no. No estoy sacando eso. Ese no es el producto que estoy sacando. Entonces pregunto, entonces cierre la escuela. Porque si no ese es el producto que usted está sacando, no le veo sentido al trabajo suyo. Yo no le estoy viendo sentido. No le veo sentido. Ay, va a ganar ese espíritu. Ah, entonces el espíritu que Dios le dio a usted de poder, amor y dominio propio, ¿dónde quedó? ¿Dónde está ese espíritu? Yo quisiera saber dónde está ese espíritu. Vamos a mirar realmente dónde está el espíritu de dominio propio. ¿Dónde está la aplicación de las nueve variables? Es que todos los días, ¡ay, pero es que yo no sé qué hacer! Es que estoy en un problema. Sí, mi amor, empiece a emanar amor, pero desde su corazón. ¿Por qué? Porque usted odia a los hombres. ¿Por qué? Porque usted odia a los hombres porque los hombres hicieron sufrir a las mujeres. Sí, pero usted se ha convertido en bruja malvada. Porque también quiere tirar la toalla. También quiere tirar todo por la borda. Porque el proceso no es fácil. No, eso no es fácil. Porque las pruebas vienen a mi vida para purificar mi fe. Las pruebas vienen a mi vida porque yo tengo que confiar en Dios y resistir a Satanás. Y Satanás va a ganar la batalla. Está a punto de ganarla. Está a punto de ganarla. Porque voy a cerrar la escuela. La voy a cerrar. Ya, hoy. Y ahora yo pregunto. Hoy sí, ¿qué hago yo entonces después? Si vos te vas a ir, Marimelda. O sea, yo misma me voy a ir de mí misma. Y me voy a ir por allá para una finca sola. Donde no sepa nada del internet. Donde no tenga que escribir nada. Porque yo me levanto a las 5 de la mañana a escribir y nadie la lee. Eso es una desvalorización mía. Es mi desvalorización. Si me leen, lo que pasa es que yo estoy desvalorizada. Y ese es el ataque que tengo en este momento. Ese es el ataque que tengo en este momento. Entonces, la sincronicidad con Dios es un estilo de vida. Y esto es con Dios. Y esto es de fe. Y esto es de esperanza. Y este es un trabajo que yo tengo que hacer. Mío. No es suyo. Es mío. Y usted se quiere ir para no sé para dónde. Pues donde usted vaya, lleva su mismo programa, mi amor. Donde usted se vaya. Y peor, le va a ir. Peor, le va a ir. Y entonces, Marimelda, ¿en qué paramos? No. ¿Dónde está el espíritu de dominio propio? Donde yo estoy aplicando las nueve variables. ¿Qué es lo que enseñamos en la escuela? Nueve variables. Mi intención es amar a Dios. ¿Yo estoy hablando con amor? ¿Yo estoy emanando amor hoy en mi vida? ¿Yo estoy practicando el amor en mi vida? ¿O yo estoy permitiendo que venga el espíritu de dolor y angustia que me tientan a retirarme y a tirar la toalla? Porque yo lo estoy viendo. Ese espíritu lo tengo aquí. Vea, mírelo ahí. Vea, lo ahí está. Lo veo. Lo estoy viendo. Usted se quiere dar por vencida. Usted quiere dejar a su marido. Usted quiere dejar a sus hijos. Y usted se quiere ir para la, una palabra que se llama M y termina en A y no voy a decir la palabra. Para allá se quiere ir. Porque no es capaz de trabajar con el espíritu que Dios le dio a usted. Que es un espíritu de amor, de poder y de dominio propio. Usted no es capaz. Entonces prefiere irse sola por allá, a dónde, no sé. Y se va con todos sus programas y está en el perfecto infierno. No quiere reprogramar su ADN. ¿A qué entro aquí a la escuela? ¿Por qué entraste acá? ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué ves estos videos? Si no es para escribir y practicar en tu rutina diaria, la intención de amar a Dios sobre todas las cosas, la intención de amarte, qué energía, qué bioquímicos estás dándole a tu mente. Le estás dando serotonina, que es la hormona del amor, que le estás dando serotonina, que es la hormona que te hace ver placer en todo, o le estás dando cortisol, que es la hormona que mata las células y el cerebro. Le estás dando odio o le estás dando amor a tu cuerpo, a tus células y te estás matando por dentro. ¿Qué estás haciendo con tu vida? ¿Dónde estás prestando tu atención, mujer? ¿Dónde estás prestando tu atención? ¡Ay, me van a operar! Estoy muy enferma. ¿Qué hago? ¿Cómo que qué hace? No, mi amor, es que tengo que fortalecer la fe en Dios, confiar en Dios y resistir a Satanás. ¿Dónde tengo que prestar la atención? ¿Dónde pones tu atención, pones tu energía? ¿Dónde pongo mi atención en Dios, resisto a Satanás? ¿Dónde pongo mi atención en Dios, en la salud, en el amor y en el dominio propio? En el poder, amor y dominio propio. Ahí voy a poner la atención. No me voy a desviar. Y voy a poner carácter, porque es que sin carácter no vamos a ningún lado. Marimelda, y entonces, sin carácter no vas a ningún lado. No se vista que no va. Una mujer sin dominio propio no va a ningún lado. Todo el mundo la zarandea. No, donde pones tu atención, pones tu energía y eso creas. ¿Dónde se va a enfocar? Y ese es el paso número dos. ¿Y qué tengo que hacerme? Tengo que observar. Tengo que observar. Estoy observándome con sufrimiento. Estoy observándome con dolor. Estoy observándome con persecución. Estoy cegada. Estoy cegada. Toda mi visión está cegada. Está sin esperanza. Quiero cerrar todo. Quiero cerrar las puertas. Mire, que es que las puertas del cielo están abiertas para ti. Esa es una mentira. Usted lo que quiere es cerrar las puertas del cielo. Dice, para el perfecto infierno. Eso es lo que usted quiere. Sí, eso es lo que quiere Satanás. Eso es lo que él quiere. Pero ¿sabe qué? Esta guerra es una guerra grave. Esta es una guerra fuerte. Y entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Permanecer fiel a Dios? ¿Marimeida es fácil? No, no es fácil. No es fácil. Pero yo me tengo que observar y tengo que tener la capacidad de verme a mí misma con todos estos demonios encima. Tengo que tener la capacidad de verme a mí misma y de hablarle de frente al demonio y decirle, ¿sabe qué? Las puertas del cielo están abiertas para ti y las quiere cerrar. Espérate un momentico. Espérate un momentico. Que es que este trabajo es muy, muy de raíz. Es al ADN que nosotros vamos. Es directo a la yugular, mi amor. Aquí no estamos haciendo un trabajo de echarte el baño, de prende esta vela, de fumarte este cigarrillo, dame el nombre del que se fuma el cigarrillo y dame el nombre. Espérate, no, 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 aquí no estamos echándonos baños, ni aquí en la escuela. Yo les estoy diciendo a ustedes, échense el baño A o el baño B. Yo no estoy enseñando eso. Yo estoy enseñando a pensar y a reprogramarse. Yo no les estoy diciendo, vea, échense el bañito de rosas rojas para que atraiga el amor. No, eso no lo estoy enseñando, ni échense el perfume. Eso yo no lo sé hacer. Yo no trabajo eso. No trabajo cosas exotéricas, como me decía, me decía por ahí una Juanita. Ni leo las cartas, ni leo el tarot. No, yo no hago eso. Ese no es mi trabajo. Y no tengo competencia con nadie porque a nadie le estoy diciendo hágase o no se haga. Eso no es mi incumbencia. No me meto en esos temas porque no los sé manejar, pero sí sé escribir y sí sé aplicar esos nueve pasos. Y me sé observar. Y también soy una mujer que aprendió a decidir qué es y qué no es. Y aprendí a tener discernimiento, qué es bueno y qué es malo. Y también sé que es blanco y también sé que esto es verde y esto es rojo. Y tengo decisión. Y yo decido amar a Dios sobre todas las cosas. Así el diablo está encima de mí. Y yo tengo que aprender a confiar en Dios y a resistir a Satanás. Usted elige. Y tengo que aprender a elegir. Es una decisión. Y es una decisión de la rutina diaria, 24 horas al día. 24 horas al día. Porque es que, porque es que en las nueve variables, la intención, amar a Dios sobre todas las cosas, confiar en Dios. Dios existe. Yo lo conozco. Yo lo conozco. Dios existe. ¿Dónde está? Está aquí. Está en todas partes. Dios está aquí. Y existe Dios. Y existe la frecuencia de Dios. Y existe la frecuencia celestial. Usted decide. ¿Dónde va a estar? ¿Va a emitir amor o a emitir odio? Yo odio a los hombres. ¿Por qué? Aquí tengo una carta. Que es un regalo de Dios. Y no voy a leer la carta hoy porque me pongo a llorar. No estoy lista para leer esta carta. Que mi madre le dejó a mi padre. Y que aquí hay mucho dolor. Aquí hay mucho dolor. Y aquí te está hablando una bruja con odio por los hombres. Porque hay mucho dolor. Y viene en mi sangre. Y viene en mi ADN. Y mi papá no está aquí. Y en esto llama. Y me verá hablando de que odio a los hombres. Y mi papá va a decir. Oh my God. Bruja malvada. Que odia a los hombres. Ustedes se imaginan yo odiando a los hombres. El complot que armo con ustedes mujeres. A todas les diría. ¿Sabe qué? Dividámonos de una vez. Deje a su marido. Deje a sus hijos. Y volvámonos. Quiero fumar. Beber. Hacer un video. Para que lo vea a él. Y entonces mujeres maltratadoras de hombres. No señora. Yo no estoy enseñando eso. Y tengo una carta que mi madre le dejó a mi padre. Que esto es un tesoro. Y esto es un regalo de Dios. Porque viene en mi ADN. Y lo tengo que reprogramar. Y lo tengo que volver a hacer. ¿Cómo voy a salir yo? ¿Cuál va a ser la mujer que voy a sacar de mí? Con esta reprogramación. O también me voy a retirar. Y también me voy a ir por allá. Para una fincazo. Con la guerrilla. A cocinarles allá. A un batallón. Que de allá soy. De allá vengo. De Santana. De Ituango. Por allá de un pueblo más perdido que embolatado. Donde para entrar allá hay que pedirle permiso a la guerrilla. Yo no sé si todavía. Pero en la época que yo estaba había que pedirle permiso a la guerrilla. No sé si todavía es así. Y si no a los paramilitares. Y si no. No sé. Me da miedo. Me temía ya. O soluciona su problema. Aquí. Donde quiere. Ya se vino de Colombia. Ya se vino de Santana. Ya se vino de Ituango. Ya se vino de Medellín. Ya se vino. Ya está en Estados Unidos. ¿A dónde vas? Si donde tú pones tu atención. Pones tu energía. Y eso creas. Eso materializas. ¿Para dónde vas? El trabajo de tu mente es materializar la creencia. ¿Para dónde vas? ¿Para dónde te vas a ir? O no sos capaz de mantenerte unida. Te estás separando vos misma. Ya estoy cerrando las puertas. No. Pues las puertas del cielo están abiertas para ti. Me río de tu título. Me estoy riendo de tu título. Las puertas del cielo están abiertas para ti. Y quieres cerrar las puertas. ¿Qué espíritu está aquí? El espíritu que me tienta a rendirme. El espíritu que me tienta a decir. Muchacha, cierro las puertas y me voy. A la M-A. O no voy a decir palabras. Y el espíritu del abandono. Y el espíritu de darme por vencida. ¿Vo a ser capaz? ¿Me voy a ir? Y entonces, ¿dónde queda? ¿Dónde queda esta frase tan hermosa, tan divina? Que estás reprogramando y estás diciendo, Dios me dio a mí un espíritu de amor, de poder y de dominio propio. ¿Dónde está mi dominio propio? ¿Dónde está mi decisión? ¿Dónde está mi voluntad? ¿Dónde está mi disciplina? Es que, es que, espérate un momentico, que tener dominio propio y disciplina no es fácil. Y me tengo que obligar y se va a sentar y va a hacer el video. Es que no tengo, no me he bañado. Me importa. No me importa si se ha bañado o no se ha bañado. Va a hacer el video. Y estoy brava. Llegó la profe. Sí, llegó la profe. Porque la profe es la que me tiene aquí, con disciplina, carácter, dominio propio. Es esa la que me tiene aquí. Pero es que yo no me he bañado hoy porque estuve... No, 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 no. No, 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 no. A mí no me importa usted cómo salga. A mí no me interesa si sale bien o si sale mal. A mí me interesa que usted haga la tarea. Pero es que no me gusta. No me he maquillado. No me importa. Usted tiene un compromiso y tiene una responsabilidad a las 11-11. Y si no, ¿qué le va a vender a las muchachas? Ay, cuando estoy deprimida no salgo. Cuando tengo problemas tampoco salgo. Como tengo problemas no hago. Como tengo problemas me volví, me acuesto en depresión. Como tengo problemas no trabajo. Como tengo problemas apago el teléfono, apago el celular. Yo ya me hice ese cuento y me pongo las orejes, las cosas estas para ver todo oscuro. Porque el espíritu de la soledad odia la luz. Porque el espíritu de la soledad odia la luz. Él te quiere ver a oscuras. Baje todo. Cierre. Y escóndase. Apaga el celular. No reciba llamadas de nadie. Baje las ventanas y métase en la oscuridad. Porque Dios es luz. Y porque cuando yo estoy con Dios, estoy en la luz. Mi amor, hay que salir. Tenemos sol. Tenemos la luz. Pero como Dios es luz, ¿qué quiere el diablo? Mantenernos en tinieblas. ¿Es una guerra? Sí, es una guerra. Espiritual. Sí, es una guerra espiritual. Es una batalla. Pero yo tengo que aprender a reprogramar mi mente porque estoy atacada en la mente. Estoy atacada por el dolor y por la angustia. Estoy atacada y estoy tentada. Es que el título, las puertas del cielo están abiertas para ti. Le pesa ese título a usted en este momentico, mi amor. Porque usted está diciendo que va a cerrar las puertas. Le pesa ese título. Está reprogramando el ADN. No, no está reprogramando el ADN. ¿Sabe por qué? Porque está ganando el odio que viene en mía, en mis ancestros, por la muerte de mi madre. Me está ganando el odio por la muerte de mi mamá que se murió de cáncer en una cama desvalorizada. Me está ganando el odio. Y no soy capaz de perdonar. Pero es un proceso que yo tengo que hacer. ¿Y cómo lo hago? Observándome. Y entonces, ¿la disciplina para qué sirve? Para que usted sea capaz de hacer maquillada, sin maquillaje, levantarse a las cinco, con ganas o sin ganas. Eso es disciplina. Disciplina es hacer lo que tengo que hacer. Esté bañada o sin bañarme. Esté maquillada o sin maquillaje. Esté con el pelo limpio o sucio. Aronquear, no me importa. Usted lo tiene que hacer. Y usted se tiene que obligar a hacerlo. Y usted tiene que tener carácter. Porque una mujer sin carácter no se vista que no va. Y entonces, ¿qué tengo que tener? Tengo que tener energía. Y la energía la da Dios. Y resulta que donde tú pones tu atención, pones tu energía. Y la energía es la fuerza. La energía es la valentía. Ay, ¿en serio, Marimelda? ¡Oh! Sí, señora. Donde tú pones tu atención, pones tu energía. ¡Oh! Y entonces, ¿qué es energía, Marimelda? Ah, no, porque la energía es potencia. La energía es fuerza. La energía es poder. La energía es brío. La energía es carácter. La energía es arrojo. La energía es intensidad. La energía es ánimo. Pero no, es que yo no tengo ánimo de nada. Porque yo no. ¿Qué hace el odio? El odio te da depresión. El odio te hace dar rabia. El odio se te hinchan las venas. Y matas. Y enseguida te da muerte. El odio no te da ánimo. El odio te desgasta. Y te manda para las tinieblas. El amor te da ánimo. El amor te da vitalidad. El amor te da vigor. El amor te da entusiasmo. El amor te da voluntad de hacer las cosas. La energía es la electricidad. La energía es lo que te da corriente. Es lo que te da fuerza. Pero no, una mujer. En depresión lo único que quiere es taparse los ojos, cerrar ventanas y acostarse a dormir o mirar para el techo. Amor, fe, autodisciplina, reprogramación es igual a milagro. Exactamente. Pero tengo que estar enfocada en amar a Dios sobre todas las cosas. Emanar amor para mí. Porque cuando yo hermano amor para mí, genero, libero a nivel bioquímico, oxitocina, que es la hormona del amor. Y eso, ¿dónde está? Está aquí. Lo que pasa es que no lo lee. Ni lo aplica a la rutina diaria. Y entonces, ¿de dónde sale la energía? De la oxitocina, del deseo, de la motivación, del ánimo, de la vitalidad, del entusiasmo. La motivación es la gasolina del cerebro. Pero, ¿qué quiere el diablo? Que usted no esté motivada. Él quiere que usted esté desanimada. Y entonces, ¿qué hacemos? Trabajar. Y entonces, ¿qué tengo que hacer? Levantarme y tener acción. Diario. En la rutina diaria. Tengo que actuar. ¿Qué estoy haciendo? Tomando acción. ¿Qué estoy haciendo? Haciendo el resumen. Estoy escribiendo. Aquí lo tengo. Aquí estoy escribiendo. ¿Y qué está escribiendo? Lo que estoy aprendiendo hoy. ¿Qué aprendiste hoy? ¿Qué aprendiste hoy? Pero por sus frutos los conoceréis. ¿Cuáles son tus acciones? Que tus acciones hablen más que tus palabras. A ver, ¿dónde está el resumen? No lo veo. Ay, Marimenta. La fe genuina da buenos frutos. ¿Dónde están los frutos? ¿Dónde están? No sé. ¿Dónde están? Yo soy hacedor de la palabra. Yo soy hacedor de la palabra. ¿Dónde está la acción? Muéstremela. La quiero ver. La quiero ver. ¿Dónde está la acción? A ver, ¿dónde está el resumen? ¿Cómo está el libro hoy? Abierto. Ah, tú escribes tu propia historia. Ah, ya. ¿Y cómo va a escribir la propia historia si no es capaz de sacar unos lapiceros ahí? ¿Cómo? Escribe una nueva historia. Rediseña tu futuro. Si no es capaz de coger un berraco lápiz. Para poder escribir una nueva historia. Escribe. Escribe. Una. Nueva. Historia. Diferente a la historia de tu madre que murió con depresión y desvalorizada. A ver, trabaje, pues, mija. A ver, venga, yo la reto. De una vez. Y directo a la yugular. Tiene una mamá que se murió de depresión desvalorizada. Rediseñe su historia. Pero tiene que tomar el lápiz y escribir esa historia. Y tiene que rediseñar su futuro. Hágalo. Hágalo. Hágalo, pues. Muéstrelo. Por su fruto los conoceréis. A mí no me hables de fe, que la fe sin acciones no se vista que no va. Rediseña. Rediseña tu futuro. Porque como usted no sepa rediseñar su futuro, yo ya le voy a leer el futuro suyo. Mujer abandonada, muerta por la guerrilla, en la ciudad de Santa Ana. ¿Quiere más o no? Ya le leí el futuro a María Imelda. Ay, qué risa. Muchachas, esto suena como a chiste, pero no es. No es un chiste. ¿Y qué día es hoy, María Imelda? Día 36. Y fui capaz de resistir al diablo. Fui capaz de resistir al diablo. Sí lo resistí. Se lo resistí hoy y se lo resistí muy bien. Y fui capaz de confiar en Dios. Y resistir a Satanás. Y no le da pena decirlo, mi amor, porque de frente y sin anestesia. No hay otro. María Imelda, ¿y entonces qué hacemos? No, pues yo ya hice la tarea mía hoy. Usted verá si usted escribe o no escribe su tarea. Sí, pero hablaste de la sincronicidad, María Imelda. Ay, yo quiero saber qué es sincronicidad. Pero si usted no es capaz de coger un lapicero y escribir esto solamente y poner la foto en el grupo. Yo no sé. Escribí una nueva historia. Rediseña tu futuro. Esto fue lo que aprendí hoy. Pero si usted no es capaz, mire, de coger el celular, entrar al grupo de la escuela y tomarle una foto a lo que usted aprendió y escribió, usted no está mostrando que tiene voluntad así de sencillo. Ahí lo pasé. Ahí lo pasé. Pero no, es que no. La voluntad es muy poca. Ay, María Imelda, ¿y entonces qué hacemos? No. Este es el taller de hoy. Este es el taller de hoy. Donde tú pones tu atención, pones tu energía. Porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Poder, amor y dominio propio. María Imelda, ¿y entonces al final qué recibimos? Pues recibimos la bendición, mi amor. Recibimos la bendición. Ah, ya entiendo. Sí, señora. Pero usted lo tiene que vivir, porque entonces, ¿para qué está entrando usted a esta escuela? ¿Cuál es el producto que yo estoy terminando? ¿Cuál es el producto que yo termino? Entran mujeres con depresión, entran mujeres derrotadas, entran mujeres agotadas y que sale de esta escuela. Tiene que salir una mujer con poder, amor y dominio propio, en unidad, con una familia, con una familia unida y con dinero en la mano. Y si no, no hice mi trabajo y ese es mi reto y así tengo que vivir porque la sincronicidad es un estilo de vida, porque la sincronicidad es la ley de la unidad y la unidad es permanecer unidas. Entonces, muchachas, el reto es grande, el reto es muy grande. Y aquí no enseño cómo hacer baños, ni cómo hacer nada, ni llevo el futuro con cartas porque no sé y ese no es mi trabajo. Pero sí te enseño a reprogramar tu ADN cuántico aplicando las nueve variables y los cinco pasos, como lo escribió aquí Luisa, con amor, fe, autodisciplina, reprogramación y eso es igual a milagro. Y esto es un sistema, esto es un sistema. Y lo que nosotras enseñamos aquí en la escuela es un sistema para poder terminar un producto y es entrar a esta escuela una mujer deprimida, una mujer derrotada y sacar una mujer berraca y productiva que genera dinero, que tiene una unión en todo el sentido de la palabra. Que esa mujer es una unidad y que donde está esa mujer lo que hay es unión, no una mujer que se quiere ir sola por allá, desaparece, donde los animales se la coman. Porque por eso somos humanos y ¿saben por qué los humanos han sobrevivido a más que cualquier otra especie? Por la capacidad que tenemos de unirnos, por la capacidad que tenemos de concentrarnos. Por eso los humanos es la raza que ha superado todas las otras razas aquí en la Tierra. Entonces tenemos una misión que es mantenernos en unidad, es mantenernos en socialización. ¿Cuándo gana el diablo? Cuando nos desunen. ¿Por qué? Porque ¿dónde van a quedar los hijos? ¿Dónde van a quedar los hijos? ¿Quién va a educar a los nietos? ¿Quién va a educar a mis hijos? ¿El diablo? ¿En dónde? ¿En pandillas? ¿En dónde? ¿Mujeres prostitutas? ¿En dónde? ¿Mujeres vendiendo droga? ¿En dónde? ¿Mujeres perdidas en las drogas? ¿Mujeres perdidas en los robos? ¿Por qué? Porque no hay familia. ¿Y dónde están sus hijos si usted está en la cárcel? ¿Y dónde están sus hijos si usted está perdida en la prostitución? ¿Y dónde están sus hijos si usted se perdió? ¿Se fue por allá para una finca sola para que la guerrilla la pusiera a cocinarle a un batallón? Porque usted no es capaz de cocinarle a un hijo y a un esposo. María Imelda. Eso es una cosa seria. Así es que, señorita, me gustó mi... ¡Eso, mi Luisa! I love you, vea. Miren a esa Luisa tan en mocha. Yo te amo. Yo te amo. Y enseguida dicen, ve, ve, ve. Y Luisa, como es de de buenas, Luisa no es de buenas, mi amor. Luisa aplica las nueve variables para tener un pensamiento sincrónico. Luisa escribe. Luisa es una mujer de acción. Y entonces al final del día está la bendición. ¿En dónde? En la rutina diaria, mi amor. En la rutina diaria. ¿Cuáles son las nueve variables del pensamiento sincrónico para ser aplicados para ser aplicados con disciplina en la rutina diaria? Para eso es esa rutina diaria. Porque es que en la rutina diaria es el secreto. Ahí es donde se cosechan, donde se cultivan, donde se siembran los árboles que nos van a dar sombra dentro de 20 años. Es hoy. Y si no, vas a morir en depresión, sola, abandonada, en cualquier parte del mundo. Bueno, mis muñecas hermosas, gracias Luisa. De verdad que Luisa, amo los cinco pasos. Yo también amo los cinco pasos. Definitivamente, Luisa, gracias a todas las que escriben. Yo sé que hay más mujeres que escriben. Gracias, Sandra, porque también escribes. Gracias, Kari, porque también escribes. No todas son así. No estoy hablando de todas. Pero sí, tengo que empezar a tener más enfoque. Y el espíritu de distracción también me está acechando. Y yo necesito tener un enfoque. Y yo necesito escribir una nueva historia. Y yo necesito rediseñar mi futuro. Y sé que es un trabajo que tengo que hacer. Tengo las herramientas. Es un sistema que nosotros tenemos en la escuela cuántica mía. Es un sistema que nosotros estamos practicando con una rutina diaria. Estamos pasando unas fotos, estamos mostrando una realidad. Pero a veces el espíritu de distracción nos quiere sacar. Porque sabe que una mujer, cuando reprograma su ADN cuántico, una mujer, cuando es capaz de trabajar con poder, amor y dominio propio, se vuelve una mujer productiva, una mujer capaz, una mujer con dominio propio, una mujer con amor, una mujer tan divina, tan preciosa, que es capaz de mantener unida una familia y generaciones completas. Es capaz de mantener generaciones completas. Y este trabajo es para nuestros hijos, para nuestros nietos, bisnietos, tataranietos, y 14 generaciones más, porque yo soy la mujer del pasado. Que va a generar una nueva información y una nueva vida. Para que mis hijas, mis nietas, mis tataranietas no tengan que vivir en la prostitución. Para que mis hijas y tataranietos no tengan que vivir de la maldad, del robo, del secuestro y de todo lo malo, porque somos familia. Y por eso la familia es tan importante. Porque una mamá, cuando está ahí con sus hijos, le da seguridad y le da amor y le da afecto a los hijos. Muchachas, este trabajo es un trabajo de mucho fondo. Esto no es simplemente algo que a mí se me ocurrió, porque yo soy loca, no, señora. Esto es un trabajo de mucho fondo. Y este es el resultado de esta escuela cuántica mía, que está creando un proceso y un sistema. Pero no puedo dejarme vencer por la derrota. Bueno, mujeres hermosas, gracias por escribir. Gracias a todas. Qué hermosura. Gracias, Karin. Gracias, Marina. Gracias, Marta. ¿Dónde está Marta? Que yo sé que Luz también es otra que me pone unos resúmenes divinos. Sandra, gracias por tus resúmenes. Todas. Ah, mire, por aquí hay un resumen de Mirna. Esperate un momentito. Es que este, no sé quién es este resumen. Lo pasó ayer. Bueno, me gustaría que cuando pasen el resumen, coloquen el nombre, porque a veces aquí hay un resumen que yo no sé de quién es, porque como está ingresando mujeres nuevas al grupo, no tenemos el nombre de todas y no sé el nombre de quién es para yo adicionarlas. Entonces, les pido un favor, cuando pasen el resumen, colocan el nombre. Hay unas que ya tienen el nombre. Por ejemplo, Luisa acabó de pasar su resumen, pero Luisa tengo el nombre acá. Luisa tiene el nombre, pero hay unas mujeres que no tienen el nombre y no sé cuál es el que las pasa. Por ejemplo, cuando Sandra Prasa también tienen el nombre. Por ejemplo, aquí tienen el nombre. Entonces, coloquenme el nombre, por favor, y vamos a trabajar. Amor, fe, autodisciplina, reprogramación. Eso es igual a milagro. No se le olvide. Escriba eso, por favor. Escriba eso, si es tan amable. Amor, amor, fe, autodisciplina, reprogramación. Es igual a milagro, lo que todas queremos, que nos haga la velita, que nos haga el bañito, que nos le dan las cartas. Yo ya le leí el futuro a usted. Si usted no hace eso, su futuro va a ser el mismo de su mamá, morirse de cáncer, en una cama, como una calavera. O que se la coma por allá un animal en el monte. Igual mi... La... Bueno. Esto fue lo que yo aprendí hoy. Escribe una nueva historia. Rediseña tu futuro con amor, fe, autodisciplina y reprogramación. Y ahí vas a recibir todos los milagros. De resto, no se vista que no va. Bueno. Muchachas, chao. I love you. Las quiero mucho. No estoy enojada con ninguna. Solamente que es un enojo conmigo, porque no puedo permitir que el enfoque de distracción me saque de mi propósito. Enfoque espíritu de distracción me saque de mi propósito. Misión. Eso es lo que está pasando. Eso es lo que está pasando. Bueno, muñecas hermosas, gracias. I love you. Las quiero mucho. Chao. Lo que está pasando.